¿Cuál es la visión de alguien que viene con su idea pero no sabe si esa idea es buena o es mala? Me sirvió mucho para que junto con los demás socios que teníamos en aquel proyecto entonces, un equipo de gente que ve muchas empresas te dijera, este proyecto es bueno, empújalo, yo lo veo. La innovación es una actitud de las empresas para poder seguir el ritmo de la evolución de la tecnología hoy en día. La tecnología lo que hace es acelerar los modelos de negocio. Los modelos cambian más rápido cada vez porque tenemos tecnología y si no estás innovando continuamente como enfoque de la forma de ser de la compañía, las compañías se quedan obsoletas y mueren. Viví personalmente el 20 aniversario como presidente y este ha sido mucho mejor que el que yo viví personalmente así que espero venir el 30 aniversario y que sea también más bonito todavía. ¡Gracias por ver el video!